¡Adiós! ¡Ahí está el pinche! ¡Jaime Duende! ¡A huevo güey! ¡Qué pasó mi escorpión! ¡Qué tranza! ¡Súbete culero! ¡Qué ando ocupado! ¡Vamos por unas perras güey! ¡O qué pedo! ¡Pero tu mamá no trabaja hoy! Repapalotando, repapalotando Maba, 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 mueve la chichita Repapalotando, repapalotando Maba, maba, mueve la chichita ¡El caso de los poluchos! ¿Qué traes güey? ¡Qué pedo ya chupas así como de pinche mutante güey! ¡Es anticongelante! ¡Ahí está culeros! ¡Ustedes lo pidieron durante pinches años güey! ¡Jaime Duende del escorpión dorado al pinche volante! ¡Qué pedo que te acuerdas! ¡¿Qué es esta gatada?! ¡No mamá! ¿Qué estás oyendo maricón de cuarta? ¿Te acuerdas cuando íbamos con las pinches putas esas güey? ¡Obvio! Acuérdate, platícala a la gente Fueron dos tres de este Jaime Duende de Góngora y Góngora La verdad es que si deberías de sacar tu libreta y apuntar dos tres poesías que te podría dar para que ligaras chicas de verdad No como las gatas que te andas agarrando por ahí, pareces Power Ranger revolcándote con puro monstruo Oye güey, a ver, ¿te sabes alguna frase así chingona, alguna de poesía? Sí, por ejemplo, damisela mía, le voy a poner una manzana en la boca y le chuparé el culo hasta sentir la sidra Ahí te va la frase, apútala tú pinche Jaime Sí El pinche seme no es como el orgullo Tantala pinche Cuando encuentres a una mujer que se lo trague, cásate con ella Oye, aquí hay puro pobre Guácala, ¿qué es esto? Sácame de aquí, me están saliendo ronchas ¿No tienes un bistec para que coman estos muertos de hambre? Pero te voy a dar... No te vas a parar aquí ¿Por qué no? Porque aquí hay puro pobre No mames, vamos a comer para que te des un baño de pueblo, pinche Jaime Duende ¿Cómo crees que yo voy a comer aquí, Scorpio? Vas a comer aquí, cabrón La gente es chingona, güey Soy un duende de Góngora y Góngora Oye, ¿dónde está la vieja asa que tenías por esposa? ¿Todavía andas con ella o no? Pucha duende, respétala, idiota ¿Pero ves que es mi señora? Pues sí, pero ¿cómo la trata? ¡Respetala! Yo soy el único que puede hablar mal de ella y darle sus madrazos ¿No te parece eso un poco machista de tu parte, pendejo? ¿Que de qué estás hablando? De que digas que nada más tú la puedes insultar Es mi esposa, yo la mantengo y la trato como quiera A las mujeres no se les habla así, pinche Jaime duende de mierda Oye, pero ya no sacas pinches nuevos capítulos, güey Son los pinches capítulos de tus aventuras de siempre de hace 15 años, güey Pues ya sabes, no, ya me estoy retirando, ahora sí Ya estoy dedicándome a cosas más serias Es que tu culo antes pertenecía a una televisora, tengo entendido Ahora me voy a dedicar a la política Con una tanqueta vamos a ir a zonas marginadas Y vamos a ir aplastando varias bandas, ¿no? Y así vamos a ir eliminando pobreza del país ¡Vota por mí! ¿Y qué harías con los policías, por ejemplo? Pues... Para que tengamos mejor cuerpo policiaco Yo creo que a toda esta banda la tendríamos que educar, ¿no? Básicamente ¡Eduquense, muchachos! ¡Vayan a la escuela! ¡Hagan algo por su vida, desqueacerados! ¿Qué pasó, desqueacerados? ¿Qué me andas grabando, idiota? No te di permiso de que grabaras un duende de Góngora y Góngora ¿Qué? Te voy a llevar a pasear, güey ¿A dónde me vas a llevar, imbécil? ¡A la muerte! ¡No me trates como viejito, idiota! Venga, señor, ya está chocheándote Aquí están unos señores Unos que están aquí de alcohólicos ¡Ay, malditos homosexuales, metrosexuales! ¿Qué es esa guitarra de idiota? A ver, cámara, pinche súbdito Pinche alcohólico, por favor, rífate otra vez Es tequila de Jaime el Duende Un traguito, por favor Te pido una más, no sé ¡Qué cabrón! Ahí estoy con unos güeyes Que se ponen a tocar Pero si quieren gozar Pues pásenle aquí a mamar Es la esposa de changoleón Se la rima el camarón Jaime, ¿dónde estás? Sin control ¡Chido! Un aplauso para el pinche súbdito Chido, chido Ahora déjenlos Bésame Tu compadre de borracheras ¿A quién ofendí? ¡Cállate! ¡Maldito de origen! ¡Regresa a trabajar! Me dijiste que me ibas a llevar a un lugar de micatego No estoy viendo claro, ¿eh? ¿Qué tranza, culero? Te presento al repartidor Yo los saludo a gatos repartidores Ve y repártete a tu madre, órale Revisa la calidad del casco que tiene A ver ¿Y si trae? No como estas gatadas, ¿va? Órale, pendejo ¿Tú qué andas viendo? ¡Desquacerado! ¡Ponte a hacer algo! ¿Quieres un trago o qué? ¡Andas muy desquacerado! ¿Lo vas a defender o qué, Robin? ¡A huevo que lo voy a defender! Ahora sí las causas de los pobres, ¿verdad? ¿Nomás lo ves pobre y ya lo quieres defender? ¿Tengo a mi abuelito el Jaime Duende? ¿Qué se estudia para ser mesero? ¡Se ven, idiotas! ¡Ya ligué! ¡No estés celoso, gato! ¡No se les habla así! ¡Tu hijo perdido te sigue reclamando! ¡Te estoy diciendo! ¡Ahí luego te paso la manutención, mi reina! ¿Qué me ves, hijo de tu pinche madre, eh? ¡Órale, pinche madre! ¿Qué es esa parejita? Venlo. Vete, vamos. Igual nos invitan a su mesa a comer. ¡Órale! ¡Buenas tardes! ¡Ya llegamos! ¡Ah, se nos hizo un poco tarde! ¡Pero ya llegamos! Toma, tráigatelo tú. No, estoy con la coquita primero. Ya no voy a querer, eh. ¿Son amantes? ¡Qué chingón! ¿A poco ya hubo amor entre ustedes? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Cómo se te ocurrió con este balagardo desquacerado? Deberías de valorarte a ti misma. Deberías de respetarte y no salir con este tipo de ineptos. A ver, ¿cuántos años tienes, niña? 10. ¿Y tú? ¿Ya ves? ¡Esto es una ilegalidad! ¡Exacto, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estás viendo que es una niña! Yo no quiero participar en este espurio, en este adulterio. Eso es cárcel, culero. ¡Esto es un adulterio, policías! Es tu amigo, pero eso no es lo que él quiere. Eso no es lo que él pretende. Te ve con ojos de lujuria. Veo cómo te estás abrociando mientras te comes el sushi. Veo cómo está de mirada pervertida, lujuriosa. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué no estás viendo que voy para allá? ¿Estás borracho o qué, pinche Jaime? Yo estoy borracho, güey. No veo. Perdón. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jaime, no nos merece este pinche ciudad. Vámonos a la chingada, güey. Mira, un señor respetable. Buenas tardes, señor. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Ya cuando los ancianos no te saludan es porque ya estás... ¡Chingada! ¡Ay, cabrón! A ver, yo me la tomo. Tenga, joven, un celular. ¿Qué me grabas, pendejo? Presta, idiota. ¿Quién quiere un phone? A ver, a ver, a ver, chingada. ¿Ya chocó? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué le hizo?